Yo creo que para la Universidad Central en estos últimos años y que yo he podido evidenciar, yo creo que la llegada de un profesor como Guillermo Páramo a la rectoría de la universidad es un hito. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que su aporte puede estar limitado en un tiempo, durante el tiempo que estuvo en la rectoría, hubo muchos cambios de la forma de ver la universidad internamente. El que viniese un profesor de una universidad pública a ser rector de una universidad privada, ya de por sí era un paradigma. Que además tratar de ajustar y tratar de conectar mucho de lo que es la filosofía de la universidad como tal, que se vive en el día a día de las universidades públicas y no tanto así en las privadas, que empezáramos a respirar universidad mucho más fuertemente. Yo creo que ese fue un hito muy importante.